Joaquín, es que cada vez que él viene es como un ángel caído del cielo, tiene una voz tan dulce. Divina. Gracias por brindarnos de verdad estos momentos tan lindos y aparte siempre elegís canciones con mensajes demasiado claros. Y esta canción, bueno, es una de mis canciones preferidas de Sebastián. ¿Por qué te gusta tanto a vos? No sé, la encontré en un video y me gustó. ¿Y te gusta? ¿Por qué te gusta tanto a vos? Porque, no, el tema es que yo no lo quiero porque es que Sebastián está acá y lo estuvo mirando. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya sé. Que canté, que canté, que canté, que canté. Mi amor. Mi amor. Mi amor.